Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lufita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lufita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Este ritmo es sensacional Este ritmo es pa' bailar Este ritmo es sensacional Este ritmo es pa' bailar 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 Este ritmo es pa' bailar